Y bien mi gente, como lo pueden ver, aquí estamos de fiesta en las oficinas de Cesar América Latina. Estamos celebrando lo que es el carnaval y bueno, yo sé que muchos allá en Latinoamérica también están celebrando como nosotros. Hoy tenemos una aplicación increíble, bastante interesante, con dos líneas de vinil textil que es Easy With Fluorescence y Glitter Neon. Son dos viniles textiles que son bastante llamativos, coloridos para esta época de carnaval. Quedan súper bien en cualquier tipo de prenda y vamos a estar haciendo una gorra con estas dos líneas de vinil textil. Se ve súper bien, así que bueno, no te pierdas este video de explosión creativa en carnaval. ¡Gracias! Y bien, como lo dijimos anteriormente, aquí vamos a estar haciendo esta gorra con Easy With Fluorescence y Glitter Neon. Aquí tenemos nuestra plancha para gorras, de verdad que es increíble, nuestra plancha Cesar para gorras. Y bueno, aquí tenemos lo que es Easy With Fluorescence, que son bastante coloridos y llamativos estos viniles. Es un Easy With regular, se puede hacer en capas, puedes aplicar varios en una sola aplicación, puedes depilar también en caliente. Súper interesante y por supuesto tenemos también lo que es Glitter, que ya ustedes bien lo conocen. Es un poquito más grueso que el Easy With. Es un material texturizado, escarchado, le da un brillo bastante interesante a las prendas. Gusta muchísimo y sobre todo en esta época de carnaval creo que va a llamar mucho la atención el Neon, que es el que estamos promocionando en este momento, junto con el Easy With Fluorescence. Una combinación increíble, recuerden que podemos hacer capas encima del Easy With con el Glitter. Glitter sobre glitter no podemos hacer capas. Y bueno, vamos a ver cómo aplicar esta gorra con estos viniles textiles para disfrutar de estos carnavales con un diseño bien interesante y llamativo para irnos a la playita a disfrutar, a vacilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Así quedó nuestra gorra, súper bien. De verdad que me gustan muchísimo estos colores de fluorescente, neón, dan bastante bien con lo que es el clima tropical, Latinoamérica, sobre todo con los carnavales que es lo que estamos celebrando en esta ocasión. Y bueno, recuerden que tanto el Easy With como el Glitter son certificados de seguridad para niños, son libres de plomos. Así que si un niño en carnaval está jugando con los viniles Caesar con esta gorra, por ejemplo, y se la come, no pasa nada. Está totalmente seguro con los productos Caesar libre de plomo. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros, aquí nosotros bailando en el estudio de Caesar América Latina. Si van a salir a disfrutar en las calles, háganlo con cuidado, con seguridad. Y ya lo saben, hagan volar su imaginación con vinil textil Caesar. En este caso los colores fluorescentes son increíbles y lo pueden conseguir con su distribuidor más cercano. Para más información, vinil Caesar.com, en Facebook Caesar América Latina, en YouTube Caesar América Latina, en Instagram estamos como Caesar-América Latina. Yo soy Alejandro Rosales, me despido hasta una próxima ocasión de Explosión Creativa.